¡Espera, espera, espera! ¿No puedes compartir dos minutos con un viejo amigo? Vete de aquí, Osman. Alguien puede verte. Cuando salgan los estudiantes. Te mantendré aquí hasta que el director salga y todos nos vean. Ay, ya no seas cerca y ven conmigo al auto. Si grito, te caerán a pedradas. ¡Vamos! ¡Hazlo! Si quieres, grita, Aisha. ¡Hazlo! Serás tú quien esté en problemas. No seas cerca. Solo ven al auto conmigo. Ven, Aisha. Vamos a hablar. Oye, pero no te asustes, Aisha. Te voy a llevar a un lugar apartado donde podamos sentarnos. Hablar como dos adultos. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué tiene eso de malo, ah? No hagas esto, Osman. Después de todo lo que ha pasado, todavía no lo entiendes. Detén el auto y dime lo que tengas que decir. De ninguna manera. Las cosas que tenemos que hablar no se pueden hablar a la orilla del camino como si fueran cualquier cosa. Te llevaré a un sitio que hace juego con tu belleza. Además, estoy 100% seguro de que no encontrarás a nadie que conozcas. Es un sitio fabuloso que encontré. Ya verás que te vas a sentir muy bien. Vas a estar segura. No habrá ningún problema. Hola. Hola. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Desde cuándo hay peques, miembro? Se acaba de unir. De saberlo no hubiese venido. Lo último que deseo en esta vida es ver a esta mujer. No te preocupes, Fatma. Será diferente para ti también. Damas, bienvenidas. Quiero comenzar nuestra cena dándole la bienvenida a nuestra nueva miembro, Ipek Bajikla, quien se ha hecho parte de nuestra organización con una gran y generosa donación. ¡Bienvenida! Gracias. 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 ¡Qué vulgar es! ¿Qué lleva puesto? Está vestida como una mujer de negocios. ¿Vas a ir a ver si hay alguien que conozcamos? ¡Santos cielos! ¡Aicha! ¡Vinimos muy lejos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Deja ya de preocuparte! ¡No habrá nadie que conozcamos! ¡Vamos! ¡Ni siquiera hay autos con las mismas placas! ¡Oye! ¿No solías ser así? ¿Qué te ocurrió? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira alrededor! ¡Mira qué sitio tan hermoso! ¡Te va a encantar este sitio! ¡Vamos! ¡Oye ya! ¡Ven conmigo! ¡Mira esto! ¡Mira qué lugar tan hermoso! La comida aquí es excelente. La vamos a pasar muy bien. Y además tienen un hermoso motel en la parte de atrás. ¡Vamos! Gracias por esto, Presidenta. Y muchas gracias por recibirme como su nueva miembro. Les aseguro que no van a arrepentirse. Pondré todo de mi parte en la construcción de este hermoso hogar para... Vamos, mi vida. Encontremos un sitio para sentarnos al... ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! Sí, profesor Aisha Este es realmente un lugar adecuado Para la cena familiar del colegio Como puede ver Las damas están cenando aquí Y esto es realmente un restaurante Para este tipo de eventos Pero si usted piensa que es demasiado grande Entonces hay un lugar más pequeño Y podemos echar un vistazo En otro lugar ¡Oh! ¡Y ve! ¡Cariño! Mi querida Mi querida esposa también está aquí ¡Ah! ¡Es cierto! Me dijiste que ibas a venir a esta cena benéfica ¡Ja! Mire, profesora Tenemos mucha suerte Ahora, cuando hay tantas damas respetables aquí Estoy seguro de que nos pueden ayudar también Y podemos comer algo aquí con ellas ¿Verdad, profesora? Pero... Pero... Y pey, cariño... Ay, Dios, pero qué desastre Ay, condujimos 75 kilómetros Y todo el pueblo está aquí ¡Qué desastre! Ay, tengan buen día Adiós, damas Buen provecho Muchas gracias Adiós, adiós a todos Adiós Nos ha dejado Nos ha dejado En ridículo Frente a todo el mundo Esa ramera ¡Qué estúpido fue Tahir! ¡Ya se lo dijimos! ¡No! 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 mala suerte, no puede ser, no puede ser, qué mala suerte tenemos, aunque déjame decirte, Aisha, creo que salimos bien de esta, ¿sabes por qué?, ¿por qué?, bueno, porque estamos buscando un lugar para la escuela, por lo tanto, no tenemos de qué preocuparnos, no señor, no hay de qué preocuparse, no tenemos nada de qué temer, eso fue, eso fue lo que vieron y entendieron, ¿de acuerdo?, porque al final, solo estoy ayudándote, estamos buscando un lugar para el colegio, te estoy mostrando lugares, no hay nada que temer, pero ahora, si alguien sale, dice... ¡Cállate, Osman! ¡Cállate! 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 ¡Déjame en paz! ¿Sí, Zuna? Gelin, el señor Sinan se está quejando de ti, parará la producción. Está bien, iré después. ¿Qué tramas? ¿Dónde estás? Tus socios no están contentos, y no digas que no te advertí. Zuna, debo colgar ahora, solo firma los documentos que están en mi escritorio sin que nadie lo note, ¿está bien? ¿Estás loca? Ya no estamos en el colegio. No te dejé encargada por nada, Zuna. Mira, estoy a punto de resolver uno de los problemas más grandes de mi vida. ¿Podrías tan solo encargarte de esto? Muchísimas gracias, chicas. Que tengan un buen día. ¿Tajir? ¿Ocurrió algo malo? ¡Tajir! Mamá Fatma regresó temprano. ¡Qué desgracia! Nunca había pasado por algo así. Tajir nos ha arruinado la vida a todos. Ahora no podremos ni salir de casa. ¿Qué ocurrió? ¡Cálmate, respira! ¡Ali, trae una silla! ¡Siéntate, respira! ¡Vamos! Siento que me voy a desmayar. ¡Cállate! ¡Espera, hijo! ¡Cálmate! ¡Estás pálida! ¿Qué ocurrió? ¡Dinos! Tuve que sentarme a comer con 50 mujeres de la Organización de Caridad y ver cómo el señor Osman entraba con su esposa, Tahir. ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Hay chayos más? ¡Sí! Habían ido a cenar a este lugar aislado en las montañas y todas las mujeres de la ciudad los vieron. Y la esposa del hombre estaba ahí también. ¡Pobre mujer! Estaba en el atril para dar un discurso. La mujer quedó devastada cuando los vio. ¡Ah! ¡Qué ramera es! Esa ramera, ¿lo ves, Tahir? Te utiliza como un juguete. Debimos haberle echado de la familia poco a poco. ¿Estás feliz ahora, hijo? ¿Cómo vamos a mostrarnos en público? Debemos desentendernos, Ilias. Mamá, tranquila. Está bien. ¿Qué vamos a hacer, Ilias? Ya veremos. ¡Qué tristeza, hijo! Vamos, entra ahora. Yo ya me voy. Busca un nuevo lugar donde vivir. Luego del divorcio, venderé esta pocilga. ¿Te parece? Ipec, cariño. Solo estaba mostrándole a la profesora algunos lugares. Ese restaurante nadie lo conoce. Está muy lejos, ¿sabías? Y los precios son razonables. Por eso la traje. Porque las damas del colegio dijeron que no podían encontrarlo. Así que les dije que la llevaría. Qué bueno que también estaban ustedes allí. Me iba a quedar... Me iba a quedar a comer con ustedes. Pero... Ay, ya. Se fue y tuve que llevarla. La mujer se sintió avergonzada. Pero le dije que no tenía de qué avergonzarse. Pero supongo que por lo que tuvo que pasar contigo antes, ella se sintió muy mal. Pero no malinterpretes eso. No es lo que piensas, cariño. No es nada de lo que piensas. Te lo juro. Te lo aseguro. Nada tuvo que ver. Osmán, guárdate las mentiras para el juicio. ¿De qué estás hablando? He escuchado suficiente, Osmán. Podrás explicar los detalles allí. Y creo que deberías dejar la ciudad. Luego de esto, no podrás hacer tus negocios aquí. La gente no querrá ni dirigirte una sola palabra, Osmán. Mi conciencia está limpia, señora Ipek. ¿Me escuchaste? Si es necesario, se lo voy a explicar a todas las damas que estaban allí. Mi conciencia está limpia. ¿Lo oíste bien? A ese chico. Se lo dije y no me escuchó. Y se fue con ella. Todas las damas del pueblo estaban ahí. Y la esposa de Osmán también. ¿Qué dices? Ipek estaba ahí. Sí. Pobre mujer. La mujer estaba tan molesta. Pensé que se iba a morir. Aún no se soluciona el problema. Con Asie y con Ilias. Y ahora, para colmo, ocurre todo esto. ¿Cómo voy a ver a las personas a la cara? Mamá, Asie y mi hermana no van a arreglar las cosas. Así que no tendrás que verle la cara a nadie. Sí, Bel, ¿por qué dices eso? Ellos tienen un bebé. Ellos son parte de nuestra familia. Actúas como mi madre. Asumiste las responsabilidades. No queremos una segunda Fatma. Tal vez... es porque planeabas algo con Zaffer y ahora tus planes se han arruinado. ¿Qué cosa, Fer? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando de Zaffer? Yo estoy tratando de alejarme de esa gente. Y me vas a dar más problemas, Narmin. ¿Qué crees, mamá? ¡Puras tonterías! Se golpeó demasiado fuerte la cabeza en el accidente. Y obviamente no está pensando bien. ¿Qué es eso, Narmin? ¿Para qué me preocupo? Ese Bajaatín tiene tu expediente, tu historial. Sabe todo sobre ti. Él no dejaría que su hijo policía se acercara a ti por nada del mundo. Sé lo que te digo. Ya basta. Por Dios, ¿qué más vas a conducir? ¿Y Pig? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No te preocupes. No me quedaré mucho. Me divorciaré de Osmán, madre. ¡Se acabó! ¡Otra vez! ¿Pero qué ocurrió? Me quedaré con todo lo que tiene. Y me compraré una casa cerca de ti, mamá. Comenzaré a cuidar de mí misma. Quiero vivir tranquila. Quiero paz. Estoy harta de ser tan infeliz con él. ¿Qué ocurre? Ahora está tan bien se divorcia. Casamos a las niñas y pensamos que estaríamos tranquilos. Pero no puede ser. ¿Qué ocurrió, cariño? ¿Tienes problemas en casa? Ah, papá, muchos. ¡Muchos! Fui a dar un discurso en una cena de caridad para una organización de la que soy miembro. Estábamos en un restaurante. Y en eso entra mi esposo, muy campante, con esa perra de Echa. Pensaban salir juntos delante de mi cara. No lo puedo creer. ¿Puedes creerlo? Luego de los miles de rumores sobre Osmán. Y aún se atreve a salir con esa maldita mujer. Pero lo echó todo a perder. Ahora toda la ciudad lo vio. No seguiré casada con él. Pienso demandarlo. Y le quitaré. Hasta lo último que tenga. Cada propiedad, cada cosa que tenga, será solo mía. ¿Te has vuelto loca? Cuando digas algo en su contra en la corte, él dirá lo del incidente de la puñalada. Y pasarás de divorciada a encarcelada. Que lo intente. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Papá. Sigue adelante con eso, cariño. No tengas miedo. No pierdas tu tiempo. No le digas qué hacer. Dirán que hicimos un mal trabajo con estas niñas. Oh, por Dios santo. Las cosas que tengo que pasar. Oh, por Dios. Vete de aquí. Sal de esta casa. ¡No te quiero aquí! ¿Qué dices? ¿Qué esperabas? Esta es quien soy. No te sorprendas. Te casaste conmigo. Y ya sabías cómo era todo. Te quiero fuera en la mañana. No te quiero. Y ya sabía. ¡No te quiero! Creí que aquella era tu casa. ¿Qué es este lugar? Esta es la casa de mi hermana. Pero tienes las llaves. Señorita, me ha malentendido. Esta es realmente la casa de mi hermana. Pero vengo de vez en cuando. Qué de malo en eso, ¿eh? Vengo a menudo. Por eso tengo las llaves. ¿Crees que puedes engañarme, bastardo ignorante? Sal de mi camino ahora. ¡Deténgase! ¿Qué ocurre, es tan loca? Mire, sé que así está aquí. Destruiré esta casa. Si no se va, llamaré a la policía. Señora, no puede hacer esto. ¿A quién está buscando en nuestra casa a esta hora? ¿Sabe qué hora es? ¿A dónde pudo ir esa chica en dos minutos? Estaba justo aquí. Hola, Semcid. Así es, escapó. ¿Escapó? ¿Cómo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la mujer de ayer me siguió y entró por la fuerza a la casa. Buscamos, pero así no está. No tengo la menor idea de qué sucedió. Dime, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, sí, Irfan, Irfan, ¿por qué no tuviste más cuidado? ¿Por qué no fuiste tras ella? No, por Dios, santo cielo. No, 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 no. Amén. Amén. En el camino le dije lo mucho que te amaba. Se volvió loco. Se dirigió rápidamente al restaurante. Pero yo te amo. El resto no importa. El resto no importa. Estoy en la puerta esperando en el auto. Tengo algo importante que decirte. El resto no importa. No pongas esa cara. Nadie puede tratarme como una mentirosa. ¿Qué quieres ahora, Helene? Escucha, el hombre que nos abrió la puerta, el empleado de Semsit, tiene otra casa por alguna razón. Les pregunté a los vecinos. La casa del hombre es en otro lugar. Él vive con su hermana. La noche que vi a Asie, el hombre apareció de repente en esa casa. Ese tipo Semsit ha secuestrado a tu esposa y puso a un empleado en su lugar. Tú también lo viste. Está tratando de encubrirlo, pero no me lo creo, Ilias. Le pregunté a la gente del vecindario por Asie uno por uno. Me dijeron que la mujer vive ahí. Y por la noche, la visita a un hombre que piensan que es su esposo. O sea, Semsit. Es hora de que abras los ojos. Vamos, hablemos seriamente de esto. No dejaré que nadie te trate como a un idiota. Abróchate. 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 ¡Gracias! Mira, esa es la verdadera casa del hombre. Les pregunté a los vecinos y me dijeron que ha vivido aquí desde hace años con su hermana. Trabaja en el criadero desde hace años. Él es el capataz de Semsit. ¡Ilias despierta! Así hizo borrón y cuenta nueva. Empezó de nuevo con Semsit y ahora son felices. Y tú continúas acusándome de mentirosa. ¡Ve por ti mismo! Si no me crees, abre la puerta y ve quién estará adentro. Escucha, tal vez seas sordo y ciego, pero a mí nadie me trata como a una estúpida. Puede que así esté loca. Y se haya ido sin mirar atrás, por su orgullo, pero... no va a comenzar una vida con alguien más, ¿entiendes? Ella me quiere, estoy tan seguro de su amor. Como el mío. No iría... ni con Semsit, ni con ninguna otra persona. ¿Entiendes? No estoy diciendo que todo lo que estés diciendo sea mentira, pero debe haber... alguna... otra explicación. Así que no voy a tocar ninguna... ninguna... puerta, así que no lo haré. No pienso traicionar... la confianza que he depositado en Asie. ¿Entiendes? Así que... solo llévame a casa, ¿está bien? Así estás aquí. No te asustes. No te preocupes. Meme también está aquí. Debes descansar. Tranquila, tranquila. Eso es. Tienes fiebre alta. Pero todo está bien. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. No te preocupes. Está muy frío. Todo está bien. Todo está bien. Yo me encargo de todo. Yo me encargaré de todo, ¿sí? Debes beber agua. Toma un poco.